¿Qué es la ciencia y tecnología en Bolivia? También, y desde el punto de vista económico, ¿no? Todos los rubros, la educación desde el punto de vista de educación, también salud, porque hay la ciencia y tecnología, por ejemplo, hay equipos que son de gran impacto en el tema de salud, ¿no? Bueno, son especialistas que son más peritos, ¿no? Y así también debe ser en otros, en el rubro de producción de la ciencia y tecnología, de educación, en temas de cómo administrar, digamos, nuestro sistema financiero. Ellos son los peritos que ya, de alguna u otra manera, ya lo tienen.